Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y hoy les voy a comentar de un auto totalmente novedoso, se trata del Airbus Pop-Up y bueno, es el nuevo auto volador del fabricante de aeronaves Airbus y el diseñador italiano Italdesign y bueno, porque finalmente el proyecto del auto volador ya es 100% realidad porque Airbus y Italdesign han creado un pequeño vehículo, un pequeño vehículo de dos plazas formado por varios módulos que permiten una utilización convencional y otra aérea porque en modo aéreo se convierte en un helicóptero de cuatro hélices y bueno, podemos decir que este auto se presentó en el Salón de Ginebra de este año y es una cápsula, bueno, una cápsula automotriz, se le puede integrar en otro medio de transporte público por ejemplo, los trenes y también, y es un auto también autónomo se dice que cuenta con una plataforma de cuatro ruedas mientras que cuando el vehículo emprende el vuelo esta parte se separa y se convierte, como yo ya lo dije, en un helicóptero de cuatro hélices y todo el proceso se realiza en forma eléctrica aunque por el momento no se han dado a conocer más detalles ni especificaciones de este auto está fabricado con fibra de carbono mide unos 2,6 metros de largo y unos 1,4 de alto y de ancho 1,5 y al acoplarla al módulo terrestre se transforma por sí sola en un auto urbano que cuenta con un chasis, bueno, también de fibra de carbono que recibe alimentación de una batería en caso de necesidad del habitáculo se desconecta del modo terrestre y también dice acá que gracias al helicóptero se es capaz de ir volando también, en este mismo caso estamos ante un vehículo aéreo autopilotado porque cuenta con funciones de conducción autónoma y es muy explicado y bueno, así es este nuevo auto de la marca Airbus y tal design y bueno, espero que sea muy exitoso este modelo y bueno, con esto me despido nos vemos en otro video soy TF Coyote F1 adiós camufuera